Hola, soy Estefa de Santa Paciencia y hoy te traigo un nuevo videotutorial. Se trata de un bolso que he hecho de trapillo, pero inspirado en un bolso que me encanta, de una gran firma y bueno, voy a enseñarte a ver si lo reconoces. Es este. La firma Chloé hizo un bolso que es el bolso Hudson, es de cuero precioso y bueno, la idea es que tiene una forma redondeada y que le cuelgan pompones de piel, te lo enseño. Bueno, la idea era un poco hacer un guiño a este gran bolso y digo, bueno, pues lo hacemos de trapillo. Así aprovecho también para enseñarte a hacer otra forma de bolso, que es con una base ovalada y con una solapa también ovalada. Se teje desde la base y se van haciendo ampliaciones, hasta que llega el momento en el que acaba, digamos, la curva y ya se teje recto todo para arriba. Aquí se hace un cambio para hacer la solapa. Y la solapa se hace haciendo reducciones en lugar de ampliaciones como habíamos hecho en la parte de abajo. Una vez terminada la estructura del bolso, te enseño a hacer los flecos y a colocarlos. Como la solapa es bastante grande y cae, no hace falta ni siquiera hacer un cierre. Si quieres le pones un botón de imán o le poses una cremallera aquí, pero vaya, que falta no le hace. Como verás, esta vez no tiene forro, ya veré si se lo pongo o no, pero en un principio no haría falta. Yo te enseño lo que es la base del bolso, luego tú le pones el asa como quieras. Yo en este caso, pues como tengo las asas de santa paciencia de cuero, pues la verdad es que le queda muy chulo. Te lo enseño. ¿Ves? Parece complicado, pues no lo es. Es todo un punto bajo y con que sepas hacer eso, estamos listas. ¿Estás preparada? Adelante. Por ahora vamos a tejer con el trapillo del color que hayas elegido. Yo he elegido este color en un tono melocotón, clarito, que además de que tiene un color muy chulo, pues es muy gustoso. Aquí, como había hecho una prueba, la quito. Y vamos a empezar a hacer el cuerpo del bolso. Vamos a tejerlo en una sola pieza desde abajo. Ya verás que es muy fácil. Hay que ir prestando atención a los aumentos, pero con los marcadores es muy fácil. Como siempre, empiezo con un nudo corredizo. Le ajusto a la aguja. Y voy a hacer nueve cadenetas. Nueve cadenetas. Una más, que va a ser la cadeneta al aire, digamos. En esa no se trabaja, se trabaja en esta. Y todo el bolso es en punto bajo. Cuando llego al primer extremo, lo que hago aquí, antes de empezar a tejer por este lado de la cadeneta, voy a hacer una cadeneta al aire y la marco. Al empezar te dije que aquí había una cadeneta al aire, que no se contaba, que era la número 10. Ahora, empiezo a tejer por el otro lado de la cadeneta igual en punto bajo y voy dejando este cabo aquí bien pegado para esconderlo. Ya he tejido por las dos partes de la cadeneta y ahora cojo aquella cadeneta al aire que era esta y hago un punto... Voy a doblar punto. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo sitio. Uno y dos. Y estos dos puntos que son los que acabas de hacer, pues los marcas. Uno y dos. Listo. Ahora sigo tejiendo en punto bajo hasta que llegue al marcador. Llego al marcador, lo quito y en ese punto hago dos puntos bajos en el mismo punto. Uno y dos. Igual que acabamos de hacer en el otro lateral, pues nada, los marcas uno y dos. De esta forma vamos ampliando. Queremos que tenga una forma un poquito ovalada la base, entonces por eso estamos haciendo estas ampliaciones. Cuando llego al marcador que marca dos puntos, este y este, lo quito y voy a hacer dos puntos en cada punto. Con lo cual de dos voy a pasar a tener cuatro. Aquí hago uno y dos. Y uno y dos. Son cuatro puntos los que tengo que marcar ahora. Y yo lo voy a hacer así, cogiendo el primero. Uno, dos, tres y cuatro. Y el último. Así sé que todo este grupo es una ampliación. Sigo. Llego al siguiente lateral, donde tengo dos puntos marcados. Y voy a hacer igual que aquí. De dos voy a pasar a tener cuatro. ¿Cómo? Haciendo dos puntos bajos en el mismo punto. Uno y dos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y uno. Y dos. Ahora lo marco todo. Desde el uno, dos, tres. Al cuatro. Muy bien. Sigue tejiendo. Vuelvo a llegar al extremo, donde había cuatro puntos ampliados. Y lo que voy a hacer. Quito el marcador un momento. En el primero, un punto normal. En el segundo, amplío. Dos en el mismo punto. En el tercero, dos en el mismo punto. Y el tercero, normal. Así que ahora, lo que marco son las dos ampliaciones. Que son estas dos y estas dos. Vuelvo a ampliar cuatro puntos en este lateral. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí. Cuando llegue al otro extremo, exactamente igual. Acabo de hacer la vuelta completa. Los dos laterales están ampliados. Y ahora voy a seguir haciendo lo mismo. Como siempre, he ampliado dos en cada punto. Me forman cuatro. Pues yo, los dos de los extremos los hago normales. Y los dos interiores dobles. Dos. Y este dos. Y este uno. Así que estos cuatro. Son los que marco. Y cada vez lo voy haciendo. Acabo de hacer todo el lateral. Que me faltaba. Y estoy empezando a tejer la siguiente vuelta. Como verás. Ya tengo aquí. Una forma un poco de barco. Y lo que quiero ya es. Empezar a seguir. Recto para arriba. Con lo cual. Ya no voy a hacer. Ni un aumento más. Y voy a seguir tejiendo. Hasta arriba. Ahora todo es en punto bajo. Hasta que tenga el alto deseado. Aquí. Pues ya no haría falta el marcador. Lo quito. Y sigo tejiendo. Ya he terminado de tejer todo lo que quería. Desde aquí ya veis que no hay ampliaciones. Es todo recto hasta arriba. Entonces ya tengo lo que es la base del bolso. Si quieres saber. Si llevas las mismas vueltas de un lado que de otro. Y que te quede parejo. Es muy fácil. Buscas la cadeneta que está aquí. Y a partir de aquí cuentas hacia arriba. La fila es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Te das la vuelta. Y lo mismo. Desde la cadeneta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Está parejo. Con lo cual. Ahora vamos a hacer la solapa. Con lo cual.